El próximo 5 de junio se realizarán elecciones ordinarias en 13 estados de la República para renovar 12 gubernaturas, 967 presidencias municipales y 448 diputaciones. Además, de manera inédita, se organiza una elección única en la Ciudad de México para seleccionar a 60 de los 100 integrantes de la Asamblea Constituyente que elaborarán la primera constitución política de esta nueva entidad federativa. Según datos del Instituto Nacional Electoral para las Elecciones Locales Ordinarias, se prevé que en Aguascalientes se vote por gobernador, diputados y 11 ayuntamientos. Baja California, diputados y 5 ayuntamientos. Chihuahua, gobernador, diputados y 65 ayuntamientos. Durango, gobernador, diputados y 39 ayuntamientos. Hidalgo, gobernador, diputados y 84 ayuntamientos. Oaxaca, gobernador, diputados y 570 ayuntamientos, de los cuales 153 se elegirán por el régimen de partidos políticos y 417 por sistemas normativos internos. Puebla solo votará por gobernador. Quintana Roo elegirá gobernador, diputados y 11 ayuntamientos. Sinaloa, gobernador, diputados y 18 ayuntamientos. Tamaulipas, gobernador, diputados y 43 ayuntamientos. Tlaxcala, gobernador, diputados y 60 ayuntamientos. Veracruz, gobernador y diputados. Y finalmente Zacatecas renovará gobernador, diputados y 58 ayuntamientos. Es así como se completa el mapeo de los comicios en México para este 2016. Con información de Susana Cerezo. Notimex.